No somos tú, son los norochos, y con ellos, amados al vacilar. ¡Eh, Pazundín! ¡Vente para acá, chicos! ¡No te vayas a comer eso, chicos! ¡Vente para lo mejor del oriente! ¡Vente para acá, para acá! ¡La mejor hamburguesa y el perro caliente es el número uno! ¡Ah! ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¡Todo bien, bien, bien! En hamburguesa tengo la batichica. Bacalao, tiburón, chipichipi y camarón. ¡Batichica! ¡Ah! ¡Está buena, está buena! ¡Está buena, está buena! En fracalita tengo el triple P. Pargo, pulpo y perlita. Por cuarte, dime tú. No, no, por eso no me provoca ahorita. Cuarte provoca. ¡Eh! Cuidadito, cuidadito que... Una batichica. Tengo bastante hambre. Bueno, podría ser una batichica. ¡Vente para acá, vente! ¡Porocho, mira quién está aquí! ¡Zundín Galoé! ¡Chito, qué buen amigo! ¡Raberte por aquí, Zundín! Muchas gracias, muchas gracias. Muchachos, ¿no te veías que estabas con el grupo este, goberno? Y que te lanzaste a solita con mucho éxito. Sí, 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 sí. Bueno, sí, ahorita... Bueno, con los muchachos allá para acá, con esto... Con los de tecupay, claro. ¡Claro, tecupay! Si tú eras el mago solita y estrella de ahí. ¡Tú sabes quién tenía el copete! ¡Hacía el morocho! ¡Hacía la cosa! ¡Hacía el morocho! 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 ¡Tuu hey! Mi cuarto tema es, que es ma mi mami ¿Lo has escuchado? ¡Ja, ja, ja! ¿Lo has escuchado? ¡Te lo tengo! ¿Lo has escuchado? ¡Te lo tengo! ¡El promotor tuyo que te está moviendot! ¡Lo trajo esta semana! ¡Yo lo tengo puesto aquí en Arsidiluz! Así es la cosa ¡ pouch, mami! Te felicito, te felicito ¡No, felicito al promotor tuyo que se está ganando los días! No tienes nada en el ponchete, porque tienes un hambre ¡No tienes dos sardas por ahí! ¡Zarda, quieres sardas! No le falta salsa. Le falta salsa, de aquí lo mejor que tenemos es eso, muchachos lindos. Vente para acá. ¡Venga! Póngale salsa, póngale salsa, póngale salsa, póngale salsa, salsa. ¡Dita, Zundín! Dale con mucha salsa, con todo, muchachos lindos. Pásasela ahí. Bueno, pero un poquito solamente. Acuérdate, Zundín, cuando es salsa, aquí lleva más salsa que el gran combo de Puerto Rico. Pues la hamburguesa está bastante buena, pero yo creo que te enseñé algo para pasarlo, porque la cosa está bastante fea. Mira lo que te tengo, muchachos. Aquí te tengo, te tengo pastillas, tengo lima, limón, parrachita y chipiro bien frío. ¿Chipiro? ¿Qué es chipiro? ¿No sabes lo que es chipiro? ¡Nosotros tampoco! ¡Pero cómo se está vendiendo, muchachos! Esto ya va pasando. Es guajita, te lo voy a cobrar igual, te lo voy a cobrar igualito. ¡Tómatelo! ¡Para que te parezca el tiempo! ¡Mimbrito! ¿Qué tal Zundín? ¡Chico, es increíble, pero... ¿Sabe a chipiro? ¡Chipiro! ¡Horrible! ¡Te lo dije! ¡Chipiro bien frío! ¡Mira, ya me preparaste la otra burguesa al señor que ya viene ahorita! ¡Zum! ¡Te pelo el huevo por cinco! ¡Ay! ¡Te pelo el huevo por cinco! ¡Te pelo el huevo por cinco! ¿Cuánto quieres? ¡Te lo pongo abajo o arriba! ¡Oh, oh! ¡Ah, pues! ¡Dame dos! ¡Tú sabes quién es el rapero número uno oriente! ¿A quién? ¡El Morocho uno! ¡El mejor! ¡El de lo máximo del oriente! ¡Morocho! ¿Qué pasa? ¡Rapé el agua sube aquí! ¡Ay! ¡Cuidado el huevo! ¡Eh! ¡Dame todo! ¡Súbele uno! ¡Bájale medio! ¡Déjamelo ahí! ¡Pégate! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Yo te digo a ti, compadre! ¡Bien sabroso! ¡Tú eres como el oso cuando estaba en Tachupay! ¡Vienes cantando aquí en Puerto La Cruz! ¡Yo te digo a ti este lado! ¡Yo te vengo cansando! ¡Yo te vengo rapeando! ¡Porque esta música es contenta! ¡Yo la vengo improvisando! ¡Yo le digo así que tú eres un campeón! ¡Y la gente sube un din! ¡Tú eres medio juez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya te la falta respeto también! ¡Se me están olvidando las cosas, porocho! ¡Tienes que verte eso, porocho! ¡Se me olvidan las cosas! ¡Se me olvidan las cosas! ¡Se me olvidan los problemas! ¡Yo quería grabar un tema, pero sin con grosería, no! ¡No, no, no, chico! ¡Por el amor de Dios! ¡Tú que estás rapeando mucho! ¡Sí! ¡Guido le reclama todo el tiempo allá en la casa! ¿Tú sabes de un dingalue? ¡Dígalo! ¿Quién se vuelve como loca contigo con las canciones? ¿Quién? ¡Pereta, la mujer mía allá en Guanta! ¡Así, así! ¿Se me llama ahí después? ¡Y el hijo mío, Guido, como loco contigo! ¡Saludos, Guido! ¡Saludos, Guido! ¡El hijo mío se pone más gelatina que una fiesta de triguismo! ¡Qué guido, que Dios me lo explica! ¡Déjame llamarla, Teresa! ¡Déjame llamarla! ¡Déjame poner el altavoz! ¡Déjame poner el altavoz! ¡A toda hora cocina! ¡Hace todo! ¿Qué pasó, mi hijo? ¡Deja la molestadera, morocho! ¡Estoy ocupada! ¿Qué pasó? ¡Cuéntame, morocho! ¡Que estoy escuchando, chico! ¿Qué dijiste, Teresa? ¡Que me cuentes para que me estás llamando que estoy ocupada! ¡Hala! ¡No te entiendes! ¡Mira! ¡Que tengo al hombre! ¡A que te encanta a ti este muchacho! ¡Que hombre, chico! ¿De qué estás hablando tú, morocho? ¿Te volviste loco? ¡Que tú te la pasas cantando las canciones! ¿Qué canción? ¿De qué me estás hablando, chico? ¡Claro, chica! ¡Mujer! ¡Aquí te lo tengo un momentito! ¡Te vas a saludar! ¡Saludala! ¡Está en el altavoz, Teresa! ¡Está en el altavoz! ¡Aló! ¡Aló, Teresa! ¡Muchacho! ¡Qué emoción! ¿Qué haces? ¡Estoy comiendo hamburguesas ahí con los morochos, chico! ¡Bueno, mi amor! Bueno, acabo de salir de un show, pero de verdad que me parece mucho en hablar un rato contigo. Yo te voy a decir una cosa de verdad. A mí sí me gusta lo que tú haces. De verdad que a mí me gusta muchísimo. Tú sabes muy bien que... Yo te voy a decir algo. ¿Tú sabes lo que más me gusta a mí de ti? A ver... Esa canción que tú dices así. ¡Un, dos, tres! ¡Nos besamos en la boca! ¡Un, dos, tres! ¡Nos besamos en la boca! Esa canción a mí sí me gusta. Tú sabes que te voy a decir otra cosa. Cuando tú hacías somos tú y yo, yo te voy a decir algo. ¡Tereza! ¿Qué pasó? ¡Chica! ¡Ese no es! ¡Ese no es Víctor Drija! No, mi amor. Bueno, ese gran amigo, de verdad. Ese gran amigo. Y bueno, de verdad que le dio saludos, pero... No, no, mi amor. Es Zundín, mi amor. Zundín Galoé. ¡Zundín! ¿Te acuerdas de Zundín? ¡Zundín! ¡Que Dios me lo guarde! ¡El hijo de Zundín Galoé! ¡Dios lo tenga en su gloria! ¡Que era de los huacos! ¡El hijo es el hijo! ¡Que estaba con Takupay! ¡Que ahora es tremendo Zolita! ¡Que está más pegado que Corroncho en pecera! ¡Tú te borriste loco, Morocho! ¿Cómo tú me vas a pasar a mí el tal Zundín ese? ¡Que a mí ese Zundín no me gusta! ¡Porque ese Zundín tiene un desorden en el cuerpo! ¡Ese es un... ¡Un beso! ¡El ridículo ese! ¡Que es más desafinado para cantar! ¡Mira, Morocho! ¡Estoy diciendo una cosa! ¡Morocho, escúchame! ¡Así la mar se seque, Morocho! ¡Así la mar se seque! ¡Cuando llegas a la casa me la vas a pagar! ¡Porque a mí ese Zundín no me gusta! ¡Me gusta a Víctor! ¡Dija! ¡Y no me vuelvas a llamar para esas hijas! ¡Boca abierta! ¡Bueno, por lo que le pasa a él! ¡Para, Teresa! ¡Discurpo también! ¡Discurpo! ¡Tampoco la cosa es así! ¡Dile que le envió saludos! ¡No te preocupes, chico! Además, bueno, Víctor es un gran amigo, pero tampoco que me esté ofendiendo. ¡No, no, no! Al afinar, te digo algo, Morocho, Teresa en el fondo tiene razón, ¿oíste? ¡Tiene razón! ¡Porque es verdad que tú no sirves para nada Zundín! ¡Dios! ¡No te estoy faltando ninguna respuesta! ¡Vamos, por favor! ¡Me desaloja el negocio! ¡No, chico! ¡Tú me desalojas el negocio! ¡No, me voy a ir de aquí, chico! ¡Dame la cuenta! ¡No, chico! ¡Te me vas para Maracaibo! ¡Y te me vas por tierra! ¡Porque tú Riel ni debes tener para un vuelo! ¡Bájate! ¡Es que Teresa tiene razón! ¡Tú te pareces a Pablo Marcos! ¡Igualito a Pablo Marcos! ¡Toma! ¡Dame la cuenta, rapito! ¡Agárame! ¡Agárame! ¡Paga completo! ¡Paga completo! ¡No, no! ¡No, chico! ¡Estás loco! ¡Que vas de 660! ¡Eso es como quitarle un togo de agua al marro! ¡Hermano! ¡Eso no cuesta! ¡Eso no cuesta! Por ejemplo, yo cuando voy para Maracaibo, eso no cuesta ahí. O sea, yo siempre vengo para acá, para todo el Puerto de la Cruz y de verdad que me tienden demasiado bien, pero tampoco que vayas a robarle a la persona. ¿Quién está vendiendo? ¿Cuánto te ha costado el pino? ¿Cuánto te ha costado un agüite? ¡No, no, no! Hermano, yo voy a pagar lo que es. Voy a pagar lo que es. Yo no voy a estar... Que te me retira el negocio, chico. ¿Qué te pasa, ridículo? Que te me retira el negocio. ¡Vaya! ¡Zundin! ¡¿Qué fue?! ¡No son ocho! ¡Solo un borochos! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!